¿Qué es el electrocardiograma? ¿Qué es el electrocardiograma? ¿Qué es el electrocardiograma? Y correlaciona muy bien, no solamente con emociones, sino correlaciona muy bien con estados de aprendizaje, de atención, con detección temprana de demencias, con detección temprana de trastorno de neurodesarrollo. Y esto facilitaría otras herramientas o biomarcadores que se pueden usar en psicología. Muy bien, aquí vemos una descripción de algunas de las sinapsis y cómo estarían controlando la frecuencia y el funcionamiento cardiovascular. Entonces vemos una sinapsis colinérgicas y el tipo de receptores. Básicamente tenemos las colinérgicas y las noradrenérgicas. Y para que ustedes sepan un poco cuáles serían los agonistas, antagonistas, que podría cambiar el funcionamiento cardiovascular. Entonces, básicamente los agonistas colinérgicos lo que hacen como la nicotina, bueno, es un antagonista, el receptor nicotínico, el antagonista, el agonista de la nicotina. Vemos acá la muscarina, que interactuaría con el receptor muscarínico y disminuyen la tasa cardíaca, mientras que los adrenérgicos o las catecolaminas básicamente aumentan la tasa cardíaca como la relación. Eso, como les digo, está relacionado con diferentes componentes del sistema nervioso central. Por eso es que la frecuencia o los parámetros de medición cardiovasculares son útiles para hacer inferencias del funcionamiento cerebral y, por lo tanto, de la conducta. Entonces, de ahí se extraen varios biomarcadores de depresión, de ansiedad. O sea, ¿qué es un biomarcador? Un biomarcador es una medida biológica que te sirve para predecir o para inferir un perfil conductual. ¿Sí? En este caso, tú puedes predecir perfiles de depresión a partir de electrocardiograma, teniendo el conocimiento y los algoritmos apropiados. Entonces, sería muy interesante para la evaluación de la depresión, pero también para su intervención. Con respecto a la electromiografía, por lo general lo que más se usa en neurociencia, en neurociencia afectiva, es la electromiografía, pero de la cara. ¿Por qué nos interesa tanto la electromiografía de la cara? Ya que está relacionada con respuestas emocionales. Entonces, si tú tienes preguntas acerca del funcionamiento emocional, socioemocional, las respuestas socioemocionales, es bien interesante medir la actividad muscular de diferentes grupos del facial. Por ejemplo, hay actividades como la del corporador superior, que están relacionadas con respuestas involuntarias y automáticas de tristeza, ira, temor, disgusto, y por lo tanto también sirven con biomarcadores de ansiedad, biomarcadores de depresión, biomarcadores de estrés, etc. Y esto, pues sí que no se puede controlar conscientemente tan fácilmente, ¿no? Entonces, permite hacer mediciones muy exactas. No es un problema de la medición de psicología, es que pasa por el deseo, eso es la deshabilidad social. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo te sientes? Lo más seguro es que me digas, bien, ¿sí? Pero si yo te hago una medición de la respuesta de tu cara ante ciertas imágenes, voy a saber con precisión cómo está tu estado de ánimo. Porque son cosas que no se pueden controlar voluntariamente, a menos de que hagas un entrenamiento por décadas. ¿Sí? Entonces, para esto se utiliza, por ejemplo, la actividad del psicomático superior, es muy de la risa, lo que llamamos la sonrisa fingida. ¿Sí? En cambio, la de el levantador de los cachetes, que es más para la sonrisa genuina, la que hace patética llena. Vemos la fisiología, vemos algunos estudios, por ejemplo, aquí se utilizó la electromiografía facial para la detección temprana de enfermedad de Parkinson antes de la aparición de los síntomas más acudos, de tal forma que se puede hacer un tratamiento más eficaz. Llego armando una pregunta. Sí. Entonces, la electromiografía facial en sí mide simplemente el movimiento de la cara para determinar un biomarcador. Sí. De los músculos faciales, sí. Incluso cambios que son imperceptibles al ojo. ¿Y cómo se mide? ¿Lo graban y luego analizan ese video? Son actividad eléctrica que se ponen sobre el músculo, van conectados a un amplificador de la actividad eléctrica y luego a un ordenador. Antes era como esas gráficas, como un sismógrafo, ahora van a un computador y ese computador T la graba y tú después la procesas. Listo. Gracias. Sí. Después hay que filtrarla, después hay que generar, hay que promediarla. O sea, con una sola medición no basta. Hay que presentar un índice, varios veces el mismo estímulo. Hay que generar como unos patrones evocados de actividad facial. ¿Sí? Porque también es muy sensible a ruido, ¿no? A señales. Tú puedes mover la cara en milisegundos por muchas cosas. Entonces, la única forma de eliminar el ruido es promediando, ¿no? Es presentándome decenas de veces del mismo estímulo y promediando su actividad. Bien. No estoy mirando el chat, imagino que lo que está escrito es solo dos...